Bien amigos, una vez presentada la mosca, que habéis visto, es la que voy a hacer. Para ello voy a utilizar un anzuelo del número 16, tiempo o similar, un hilo marrón, en este caso 14 barra 0, marrón clarito. Para los cercos, el marrón rojizo de las plumas de gallo de león, de la riñonada. Para el cuerpo voy a utilizar una fibra de las plumas del cóndor que yo tengo, auténtica. Para el señalizador, un poquito de polipropileno en color blanco sucio. Y para el paracaídas, pues como veis, una pluma de colgadera de Whiting Farms, en color marrón. Ginger, como lo queráis llamar. Bien, pues una vez explicados los materiales, vamos con el montaje. Acto el hilo del anzuelo. Corto el sobrante. Voy a apretar un poquito el portabobina, que estaba flojo. Y ya tengo preparados en el igualador los cercos, como veis. Y los colocamos en su sitio, sobre la tija y el largo de la tija, o un poquito más, que ya sabéis que a mí me gusta un poquito más. Se han ido algunos, esos son los que sobraban. Un chupetoncillo para sujetarlos, que viene bien. Y los sujetamos, los sujeto en la tija. Un par de vueltas. Me aseguro, más o menos, que queden bien encima de la tija. Y una vez comprobado, pues los sujetamos un poquito más. Para que no se nos vaya. Cortamos el excedente. Y voy a colocar la fibra de la pluma del cóndor. Unas plumas preciosas. La verdad es que yo estoy encantado con esta pluma. La tengo guardada. Y la uso poco. Para que me dure. Pero vamos, la tengo que usar para la mosca, evidentemente. Bueno, pues sujetamos la pluma. El germ. El germ. El germ. El germ. El germ. No está desbarbado. Sería un germ natural de la pluma del cóndor. Llevamos el hilo hasta cerca del ojal del anzuelo. Dos o tres milímetros detrás. Y con las pinzas de hackle, vamos a coger el gel de la pluma para enrollarlo. Para formar el cuerpo segmentado. Ya veis que lo dicho. Fijaros que. Que el cuerpo más bonito hace con. Que las plumas que hay de imitación. Las sintéticas. Son igual de bonitas, eh. Las hacen un poquito más gordas. Para mi gusto. Pero vamos. Son igual de bonitas. Porque sacan esa fibrilla. Y esos pelillos que saca esta igual. Están muy, muy, muy conseguidas. Si tengo esto. Pues lo aprovecho. No voy a ponerlas. Tengo también sintéticas. Pero. De momento. Aprovecho esta que es natural. Color natural. Y bien bonita. Como veis. Bien. Una vez que hemos llegado a donde queremos. Sujeto la. La pluma. Una vuelta por delante. Otras por detrás. Y cortamos el sobrante. Aseguramos un poquito. Para igualar un poco. El cuerpo de toda la tija. Y vamos a colocar. Un trozo del polipropileno. Un blanco sucio. Perfecto. Para hacer de señalizador. Y sujetar el. El paracaídas. Ahí. En él. Una vez que lo coloca en su sitio. Pues. Procedo a. A sujetarlo bien. Lo voy a sujetar. En el. Para sujetar. Para sujetar. El. Parachute. Para caídas. Para que se me mueva. Y poder trabajar. Un poquito mejor. Se me pone así. Un poquito tenso. Como veis. Y ahora mirad. Que bien trabajo. Para darle las vueltas. Girando alrededor del. Del polipropileno. Del polipropileno. Más o menos. Una vez. Lo sigo. Otras veces no. Pero bueno. Y ahora sí que continúo dando unas cuantas vueltas. Para sujetar la pluma. Y el polipropileno. Se puede poner. Polipropileno. Se puede poner. Antrondiar. Se puede poner. Incluso. Un poco de foam. Un tubito. Una tinita. Que cortemos. Del foam que tengamos. Una vez. Que ya lo es. Puesto. Y sujetado. Una vez. Que ya lo es. Un tubito. Le voy a poner. Un poco de dubin. Que eso. Se me ha olvidado decirlo. En el. En los materiales. Pero bueno. Lo digo ahora. Y lo enseño. Un tubito. De liebre. O similar. En color marroncito. Evidentemente. Lo ponemos en el hilo. No hace falta mucho tampoco. Mucho mucho. Para que no nos quede. Muy. Muy abultado. El toras. Pero bueno. Y veamos. Que nos va a tapar bien. El. El toras. Y nos va a hacer. El toras. Más o menos bonito. Bien. Una vez. Sujetado en el hilo. Colocamos. El dubin. Por delante. Y por detrás. Colocamos. Unos. Y. Formando. Un. Un pequeño tórax. Y. Y. Lo sujetamos. Con unas vueltas. Cerca de la. Sujetamos un poquito más el propileno con la pluma de Weising Farm, la colgadera, para que nos permita, me permita poner bien la colgadera de paracaídas. Una vez que está puesto y ya en sujeto, pues ya por lo que la fumo un poquito si se me ha torcido y empiezo a girarla alrededor del polipropileno. Las vueltas que creéis necesarias, yo no las cuento, pero no sé si soy siete u ocho o nueve, las que vea yo que me queda más o menos bien para que la mosca flote en el agua perfectamente con el paracaídas. Una vez terminado esto, si arrimáis al ojal, pues sujetamos la pluma para fijarla y que no se nos vaya. Una vez que la tenemos asegurada, antes de quitarla, hacemos algún nudo de fijación para que no se nos vaya. por lo menos aseguramos que no se nos vaya la pluma. Hay veces que no se ata bien y se me va, pero bueno, no suele ser lo habitual, lo habitual es que quede sujeta y bien. Y ya cortamos el excedente. Hago unos nudos más, para formar unos nudos, aparte de sujetar, se forma la cabeza. Y con el tubito este, parecido a un bolígrafo, pues se hace bastante bien. Así dejamos la cabeza como debe estar y sujeto. Ya se me ha cortado el hilo, pero menos mal que ya era suficiente. Ya prácticamente tenemos la mosca casi terminada y lo único, pues como veis, debe echar un poquito de cemento en la cabeza para que no se deshaga el nudo y nos dure bastantes lances. Y no se nos vaya la primera. Aunque si muerde una trucha y se la mete muy adentro, ya sabéis que se queda más mojas. Pobrecita hecha polvo. Bien, pues suelto ya el que sujetaba el leto y cortamos a la medida que veamos que nos guste más. Más largo, más corto, eso ya de cada uno. El señalizador, pues para verlo, porque así se ve bien la mosca por donde va. Peinamos un poquito, con un peine que le tenga un poco guarro. Con el cepillito, pues guardamos un poquito del dubin. Quitamos pelusillas. Y con esto, señores, pues hemos terminado. Esta mosca de emparacaridas. Muchas gracias por verme. Hasta el próximo montaje. Saludos a todos.